para mí la decisión es relativamente fácil de tomar si dejas a un lado el lado emocional porque por merecimientos lo merece Looning porque ha hecho una temporada excepcional tenía un papel muy difícil de solucionar que es sustituir al mejor portero del mundo y además que le trajo a ese portero un sustituto que en teoría es el que iba a ocupar ese lugar y Looning se lo arrebató con un rendimiento excepcional siendo clave para el que el camino pues pudiera ser hasta la final como ha sido hasta el momento está claro que por merecimientos no hay ninguna duda pero claro Courtois dejó su puesto hace aproximadamente un año un poco menos siendo el mejor portero del mundo él no tiene ninguna responsabilidad en haberse lesionado cosas que suceden si Courtois está a su nivel para mí no hay discusión mejor portero del mundo tendrá que jugar porque es el que te ofrece más posibilidades de ganar sin asegurarte nada esto como siempre hablamos porque es fútbol es el deporte más impredecible que hay seguramente entonces para mí tiene que ver con el nivel que esté Courtois que no lo sabemos porque los partidos bueno le van a venir fenomenal pero los que le ven realmente su nivel de explosividad de confianza en esta pierna son los entrenamientos día a día el entrenador de porteros Jopis que es un crack que es el que cogió a Courtois siendo un portero excelente muy bueno entre los mejores lo convirtió en el mejor Looney un portero que que no había no le habíamos visto en la superélite pues se ha confirmado como un portero increíble entonces bueno más allá del talento obviamente de estos chicos yo pienso que les hace todavía ser mejores entonces para mí la decisión tiene que ver únicamente con el estado de Courtois si Courtois es Courtois de siempre pues como no le vas a poner pues dejando a un lado que Looney lo merece cuidado no estoy diciendo que no lo merezcan y que estemos seguros con él en la portería